Soy contigo, aleluya. Has puesto tu mano sobre mí, aleluya. Tu sabiduría ha sido maravillosa, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buen día, felices Pascuas a todos ustedes. Soy el Padre Matt y trabajo, mi ministerio está aquí en la Arquidiocese de Denver. Estamos aquí en esta gran hermosa Basílica de Denver. Estoy muy contento de celebrar esta misa pregrabada con ustedes en esta solemnidad de la Pascua. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy tenemos la gloria porque está la celebración de la Pascua. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que por medio de Tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto en las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna. Por la acción renovadora de Tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en todo Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo, predicando por Juan, con Dios, ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día, y sucedió verlo. No a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido a nosotros, que hemos comido y bebido con él después que se resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar el pueblo y dar testimonio que Dios ha constituido juez de vivos y muertos, el testimonio de los profetas, el unánime que cuantos creen y él reciben por su medio, el perdón de los pecados, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea muestra, alegría y nuestro gozo. Este es el día que actuó el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea muestra, alegría y nuestro gozo. La piedra que desacharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este es el día en que actuó el Señor, sea muestra, alegría y nuestro gozo. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colesenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en la tierra, porque han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y los otros discípulos, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Sabieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro, que los iba siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, alégrense, regocíjense. Los cielos y la tierra estamos llenos de alegría el día de hoy, porque es el día de hoy que conmemoramos esa gran alegría que proviene del Señor, y de la resurrección que Él ha traído a todos nosotros. Como lo hemos escuchado, es el día de hoy también, donde se ha conmemorado la alegría de la resurrección. Porque si por un humano, nuestro primer padre Adán, habíamos perdido la salvación, ahora es por Jesucristo mismo que la hemos alcanzado una vez más. El día de hoy escuchamos en el Evangelio, la gran Escritura que dice, simplemente que María no había visto el cuerpo del Señor, pero no había entendido. El día de hoy, vemos cómo Jesús se muestra una vez más compasivo ante nosotros, y nos da a entender la alegría que proviene de la resurrección. Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que ha vencido la muerte, aquel que nos ha traído una vez más la salvación, de ahora en adelante, para poder glorificar a Dios en el cielo. Pedro, siendo el primero de los discípulos, fue aquel que reconoció la gran importancia de haber visto simplemente el sudario y haber visto los lienzos a un lado. Con gran reverencia y por gloria, para gloria de Dios, encontró que en el Espíritu Santo, inspirado por Él, se dio cuenta de lo que Jesús había dicho, que tenía que morir, pero no solamente ahí, sino también tenía que haber resucitado. El día de hoy, nos alegramos con los ángeles en el cielo y aquí en la tierra, y con una reverencia en nuestro corazón, al saber que Jesús ha vencido a la muerte, para que tú y yo y todos los que estamos aquí presentes, podamos alcanzar y glorificar al Señor en el cielo. Demos gracias a Dios y adorémoslo para siempre. En lugar de la profesión de la fe, hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de renovar nuestras promesas bautismales. Pues, hermanos y hermanas, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo, hemos sido sepultados con Él en la muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovamos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Pues tres veces podemos decir, Sí, renuncio. Renuncian ustedes a Satanás. Sí, renuncio. Renuncian a todas sus obras. Sí, renuncio. Renuncian a todas sus seducciones. Sí, renuncio. La respuesta ahora es, Sí, creo. Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Pues, hermanos y hermanas, oremos para que el poder de la resurrección de Cristo toque los corazones de quienes tienen necesidad. Queridos hermanos y hermanas, oremos por los discípulos de Cristo resucitado en el mundo entero, para que aprendamos a cuidar a Dios tanto en la tristeza como en la alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos a quienes les ha sido confiada la autoridad civil, para que se esfuercen por traer la paz donde reina la guerra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos aquellos que buscan la verdad y un propósito para la vida, para que encuentren en la muerte y la resurrección de Cristo el camino que los llevará al gozo eterno. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por los que sufren, por aquellos que están sufriendo la enfermedad, para que experimenten la sanación de Cristo resucitado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por nuestros queridos difuntos, para que se recorcijen con la recompensa de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oh, Dios prodigioso, escucha nuestras plegarias y fortalece nuestra fe pascual. Llévanos un día al esplendor radiante de tu reino. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo resucitado, tu Hijo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oran, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor sirva de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue emolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que sanctifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel, Jorge, su Obispo auxiliar, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios podere la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. No soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, No soy digno de que entres en mi casa, y no soy digno de que entres solo. Yo soy digno de que entres en mi casa, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido emolado. Aleluya. Celebremos, pues, la Pascua con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Aleluya. Oremos. Dios de bondad, protege paternamente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Felices Pascuas otra vez y muchas gracias a Diácono Juan Adrián. Ojalá Dios, primeramente Dios, va a recibir ordenación sacerdotal en este mayo. Pues, que todos estén en paz y en alegría estos días. Gracias, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Gracias.